Hay quienes se han encargado de darnos clases de moral durante todo este periodo, se han vendido como los adalides de la pulcritud y de la moral, nos han querido dar clases de decencia, hasta algunos de ellos han presentado proyectos de ley como que si estos fueran la panacea para erradicar la corrupción en este país, pero que no son otra cosa más que formas atentatorias y de violación flagrante a nuestra norma constitucional. Esos mismos que se han rasgado en las vestiduras y que han culpado de todos los males al correísmo son los que guardan en silencio ante la vacunación privilegiada y también han sido aquellos que han importado vehículos con carné de discapacidad de dudosa procedencia. Convenientemente, el informe de la Comisión de Salud sobre el escándalo de los carnets de discapacidad ha dormido el sueño de los justos más de cinco meses, así como este pleno ha guardado silencio cómplice respecto de las acciones que se deben tomar en relación a este tema. El informe de la Comisión deja muy claro que hay un legislador que cuenta con un carné de discapacidad cuyo trámite de obtención contiene irregularidades y por lo tanto se recomienda conformar la Comisión para que se proceda con lo que determina la ley orgánica de la función legislativa. Sin embargo, recién hoy estamos debatiendo este informe a tan solo pocas semanas de que acabe nuestro periodo como legisladores. Ahora entienden por qué el desprestigio del legislativo que nunca, del cual nunca se pudo recuperar, se dan cuenta por qué la gente castigó a algunos con su voto? Porque este tipo de acciones, justamente, algunas de estas, de las cuales han sido cómplices en este periodo, han sido parte del desgobierno, que atentó, obviamente, no solamente contra los derechos de las cientos de personas con discapacidad, sino también contra los derechos de los trabajadores, que han encubierto amigos y que, indudablemente, se dedicaron a perseguir a otros, a los que opinamos distinto a ellos. Recuerdo todavía los primeros años de este periodo. Algunos legisladores, con su tan cacareada, célebre frase, de los 70 mil millones, supuestamente, que el correísmo había robado, fueron tan descarados, que hasta el día de hoy, siquiera han podido demostrarlo. Pero, sin embargo, de ello, más que nunca confío en la voluntad popular. Y el 7 de febrero pasado, muchos de ellos ya fueron enterrados en las urnas. Por este 11 de abril, que está próximo y cercano a llegar, estamos seguros que los pocos que quedan todavía en esta arena política, indudablemente, van a ser castigados una vez más. Pese a las denuncias a las veedurías ciudadanas, ¿qué ha hecho el Consejo de Discapacidades? ¿Qué ha pasado con los procesos de auditoría que se supone que llevaba adelante el Ministerio de Salud? No se sabe nada. ¿Cuántos allanamientos a la madrugada, con cientos de cámaras de televisión, ha impulsado la Fiscalía sobre este tema? ¿A cuántos ha pasado eso? ¿De qué se sabe de las investigaciones? Absolutamente nada. Reina la impunidad, cuando se trata de los panas, de los compadres, de los amigotes, cuando se trata de los del reparto. Este tema llega de forma absolutamente extemporánea. Las recomendaciones que hace la Comisión ya hoy no tendrán ningún efecto, seguramente. Si no se ha corregido hasta el momento lo que debía haber hecho en su instancia, es decir, investigar y hacer conocer a la ciudadanía quienes se burlaron de la confianza que les dieron, en especial los legisladores. Entonces, escucho hoy a otros legisladores que hablan del resto de las funciones del Estado. Sí, claro, a todos deben medírselos con la misma vara, pero primero demos el ejemplo. Los primeros que debíamos haber dado la muestra de que nos importaba de que se investigue qué pasó con estos carnets, éramos nosotros, los legisladores. Pero a este momento, recién, a muy pocas semanas de irnos a nuestras casas, recién se trae este debate que evidentemente generó un rechazo popular a todo nivel. Sin embargo, la obligación moral de esta Asamblea, a pesar de ser extemporáneo este informe, es tomar acciones concretas. Sí, hay que proceder con la censura y destitución de los malos funcionarios, de los funcionarios responsables. Por supuesto que hay que hacerlo. Si esta Asamblea debe limpiar sus filas de elementos que se beneficiaron ilegítimamente de los carnets de discapacidad, hay que hacerlo. No importa que se acabe nuestro periodo, hay que denunciarlos. Este legislativo tiene una obligación moral y ética con el país. Es hora de que se rescate en algo, en algo, la imagen tan venida a menos de esta función del Estado. Lo bueno de este debate es que desnuda en cuerpo y alma, una vez más, a cierta clase política. Esos que dicen hoy no odiar, los que quieren el país de la reconciliación, pero que odian tener que hacer fila, que quieren los privilegios. Así desprecian a los demás. Y ellos son justamente los que hablan del cambio, pero los únicos que han cambiado son sus privilegios. Dicen que están a favor del pueblo, pero los desprecian, los humillan, los ignoran. Dicen que gozan del favor del pueblo, pero han sido rechazados en las urnas categóricamente. Y lo propio sucederá el próximo 11 de abril. Es de vergüenza lo que pasa en este país. El país de las castas, el país de los ciudadanos gol, de los ciudadanos VIP, de los ciudadanos amigos del gobierno que tienen derecho a vacunarse. Ellos sí, en club rotarios, sin hacer cola, escuchando música. Mientras el pueblo llano, el pueblo sencillo, la abuela de 75 años de alguien, hace largas filas bajo el sol. No les importa, no les duele. No les duele que esos ancianos, que suelen ser los abuelos, los padres de alguien, estén haciendo cola de la manera más miserable. No les duele. Solo es el pueblo. Así los tratan. Solo sirven en épocas electorales. Pero estoy segura que el pueblo reaccionará. Reaccionará ante la miseria. Ante la miseria de los carnets de discapacidad, donde efectivamente coincido con el asambleísta Enríquez. Perjudicaron a las personas que tenían sus trámites y que realmente necesitaban la importación de un vehículo, porque tenían que movilizar a un ser querido. Entre otros, sí los perjudicaron. Y nada pasó. Aquí somos el país de los titulares, del show mediático, de los allanamientos a mitad de la noche, de los grilletes a los opositores cuando les caen mal. Ese es el Ecuador de los últimos tiempos. Y no es el Ecuador que yo quiero para los míos. No es el Ecuador que quiero para mis ocho sobrinas. Quiero un país mejor, un país distinto. Un país donde podamos vernos de igual a igual. Un país donde los demás tengan las oportunidades que yo tuve. Ese es el país que creo que merecemos. Y estoy segura, absolutamente segura, que este 11 de abril, con amor hacia el presente y al futuro, pero sobre todo con la dignidad, volverán los días de esperanza. Gracias, presidente. Hemos escuchado hoy a la asambleísta por la provincia de Guayas, Marcela Aguiñaga. Tiene la palabra la asambleísta Marcia Arreje. La asambleísta Marcela Aguiñaga se usó que la Asamblea Nacional debe proceder de acuerdo a lo que determina la ley con quienes cometieron actos de corrupción para la obtención de un carnet de discapacidad. Vamos ahora a ser partícipes de la exposición de la asambleísta Marcia Arreje. Quien se...